Yo creo que nunca antes las manifestaciones del Espíritu Santo habían encontrado tanta oposición como ahora. Pero es importante que nosotros podamos entender que el cuento que la gente diga por los argumentos que alguien pueda demandar si no nos queda para dar que Dios nos dice. El apóstol Pablo, cuando llega a FSO, encuentra un problema, había conocido un problema. Habían doce hombres allí, pero el problema no era que la iglesia era pequeña y que solamente pedían doce hombres, sino que porque estaban allí no conocían al Espíritu Santo. ¡Oh, Dios! ¡Para Mano, no era verdad que una iglesia no conocía el Espíritu Santo! Porque Mano como un perigo, como un levantador de iglesias, sabía que como una congregación, sin el Espíritu Santo, no se enfrenta a mí. ¡No se atreven a los grupos! ¡Gloria a Dios! Es importante destacar lo siguiente. Veamos algunos aspectos breos, porque el tiempo aquí es ilimitado. Veamos algunos aspectos breos, con respecto a lo que Pablo vio, encontró y cambió lo que empezó. Primero, quien había estado allí antes que él, había sido Apolo. Apolo, cuando Apolo salió de Efesos, entonces llega Pablo, pero Apolo tenía un problema, que aunque Apolo era un predicador muy perdiente, dice que aquel solo conocía el bautismo, hasta el bautismo que fue. Por lo tanto, él no sabía el bautismo de Efesos. Y es importante para que él sepa que hay dos bautismos. Uno es el bautismo en agua, y el otro es el bautismo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Santa, santa! ¿Qué sucede? Que conforme ha ido pasando el tiempo, se ha vengado de hablar del bautismo del Espíritu Santo. Mucha gente ha tomado miedo para que no lo critiquen. Pero yo digo lo que la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y cuando vengas el Espíritu Santo, entonces se le va a cantar de ti. Díganle a su compañero, si que el Espíritu Santo no hay testimonio. No hay testimonio, si que el Espíritu Santo no hay testimonio, si que el Espíritu Santo no haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para él no fue cosa sencilla de que en estos hombres no estuvieran llenos del Espíritu Santo. No fue cosa como, porque no es como, diga conmigo, no es como, que una iglesia no tenga el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, y quizás me voy a meter en problemas, pero cuando yo hablo del Espíritu, yo hablo de quien toma control del punto. Yo soy de una generación. donde los cultos se oraron para que la gente fuera llena del Espíritu Santo hoy en día hoy en día hay iglesias donde ya no se habla de esto y quiero que me escuchen ahora de que Espíritu Santo que se está hablando de un Espíritu Santo que si lo hace que te hace caminar bien te hace ser santo de un Espíritu Santo que te abre tu entendimiento para que tú conozcas lo que la palabra dice todo eso está bien pero te voy a hacer una pregunta ¿a dónde llegó el poder? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! pero fui el primero que llegó a gloria a Dios escucha no vayas a volver a ser oye escucha esto chicos hay mucho hebreo mucho grieto mucho arameo pero no te estamos pidando Dios mío no vayas a la gente en la dirección donde está la manifestación pero aquí hay mucha gente hablando bonito pero donde quedaron la gente que son mi rey uuuuuh chaps 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 Por eso, quiero explicarles esto, por eso, cuando Aquinas y Priscila, que habían sido enseñado por Pablo, escucharon a Apolo, dijeron, hay que falta, y dice la Biblia que lo llamaron aparte, y le pusieron más exactamente el Evangelio de Cristo, porque Pablo no predicaba el Evangelio de Almería, Pablo predicaba todo, 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 todo el consejo de Dios. Veamos ahora algo, hasta la llegada de Pablo, ¿cómo estaba la iglesia acá conmigo, fría? Hasta la llegada de Pablo, estos hombres estaban fríos, pero cuando Pablo llega, Pablo les pregunta, recibieron muchas del Espíritu Santo, no sabemos ver qué le voy a enseñar, y no sólo le voy a enseñar, porque aquí donde está el problema, no sólo que me hablen del Espíritu, es que me lo manifiesten, ven que te lo voy a enseñar, y luego dice la Biblia que le puso la mano, y recibieron el Espíritu Santo, necesitamos un ministro que ponga la mano, y que me hagan el Espíritu Santo, necesitamos un ministro que ponga la mano, y que el fuego va a decir que... Cuando el Espíritu no está, el culto está seco, la gente está aburrida y se quiere ir, pero cuando el Espíritu está, nadie se quiere ir, la gloria se mueve, Dios lo hace. ¡Aleluya! ¡Se ha borrado en la cara de la soya! Dios mío, ¿a lo está pasando aquí? ¡Algo se rompe aquí hoy! 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 Dios mío, qué lawful. Dios mío, qué candela. ¡Eso reza conmigo! Dígame lo que usted quiera decir Pero este pueblo Necesita un sacudimiento Y ese sacudimiento es del espíritu Hay que meter el espíritu Desde los cultos Que vuelva el fuego Que vuelva la gloria De lluvia A esta ciudad ¡Selvencio de odio a ti! ¡Selvencio de odio a ti! ¡Selvencio de odio a ti! ¡Alguien hable en lenguas! ¡Alguien manifiesta a Dios! ¡Selvencio de odio a ti! 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 de Pérez ayer en el primero. ¡Otra vez a Dios! ¡A la lucha! ¡Ay, amigo! Quiero destacar varias cosas que sucedieron en Éfeso con la llenada de paz. Primero, ¡Vamos a un día que está en la terapia! ¡Vamos a un día que está en la terapia!